Tanto que me gustan las hueritas Ojos azules como el cielo Tanto que me gustan las hueritas Las hueritas de San Diego Baila, baila mi güero Baila, huerito Baila, huerito Baila, baila mi güero Baila, huerito Baila, huerito Baila, baila mi güero Baila, huerito Baila, huera Baila, baila, mi güero Baila, huerito Baila, huera Ay, dale mi grito, muy sabrosa Tanto que me gustan las negritas, porque me gusta el chocolate Tanto que me gustan las negritas, mis ahorros, déjame darte Baila, baila minero, baila negrito, baila negro Baila, baila minero, baila negrito, bailanera Baila, baila minero, baila negrito, bailanera Baila, baila minero, baila negrito, bailanera Baila, baila minero, baila negrito, baila negrito, baila negrito, bailanera Las latitas, loquitas, todos los colores, todos los sabores, usando la música y los jugadores. A mí me gustan todos los colores, a mí me gustan todos los sabores, a mí me gustan todos los colores. A mí me gustan todos los sabores, a mí me gustan todos los colores, a mí me gustan todos los sabores. Música Y para terminar esta rola, a terminar con las morenitas, como el sabor de Sinaloa. Y mi pueblo en San Diego, su la vista. Baila, baila morenita, mi morenita, baila morenita. Baila, baila 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 morenita. Baila, baila morenita. Baila, baila morenita. Aún los aire en la playa, en la sanidad. Baila, baila morenita. Música Y esta rumba no se haga 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 Si lleva bailando la gente Esta rumba no se acaba, esta rumba no se acaba Esta rumba caliente, esta rumba no se acaba Esta rumba no se acaba, sigue gozando la gente Esta rumba no se acaba, esta rumba no se acaba Esta rumba el monte, esta rumba no se acaba ¡Gracias!